Pedro, contanos un deseo para el año 2019. Un deseo para el 2019. No, la verdad es que... Lo único deseo es que le vaya bien a todos y que todos estén tranquilos, a pesar de todo lo que está pasando. Espero que todos puedan encontrar una tranquilidad en algún lado. ¿Y para tu familia y para vos en particular qué esperarías? No, lo mismo, o sea, no tengo muchas más aspiraciones que... Que sea un feliz año, tranquilo y no mucho más que eso. Bien, decime tu nombre. Diego. Diego, ¿qué esperás para el año 2019? Está bien, tranquilidad, que las cosas mejoren. Y bueno, nada, nada más que eso. Bien, ¿y para tu familia qué esperarías que pase? Nada, que sigamos siempre igual, contentos, felices y nada más. Tranquilos. Muchas gracias a los dos. Hola chicos, les robo dos segunditos. Para el noticiero, un deseo de año nuevo. Un deseo de año nuevo. Más compromiso con la limpieza. ¿Y el tuyo? Que tengan una muy feliz fiesta, que arranquen un muy buen 2019 y que nada, que las metas y propósitos que tengan para este año, el año que viene, que se puedan cumplir y que tengan un muy feliz año nuevo. Mariana, ¿qué esperás para el año 2019? Eh, paz, que sea un año nuevo con paz, con muchas bendiciones de parte de Dios. Bien, y para lo personal y lo familiar, ¿qué esperarías que pase? Y lo mejor nada más para todos, trabajo y salud sobre todo. Mariana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hay un deseo de fin de año. Y que estemos mejor, nada más. Bien, y para la familia. El año que viene, no sé, podamos hacer otras cosas. ¿Como qué, por ejemplo, le gustaría hacer? Que se yo, ir de viaje, poder salir de viaje. Bien, y para la familia, ¿qué esperaría? Lo mejor, lo mejor y bueno, y mucho laburo, más que nada. Bien, dígame su nombre. Mari Pacheres. Mari, muchas gracias. Listo. Gracias. Que estén feliz año nuevo. Cuéntenos un deseo para el año 2019. Bien, primero y principal, ojalá que mantengamos la paz social fundamentalmente en todo el país, ¿no? A mí me toca venir desde La Rioja, así que para todo el país y para la gente de este lugar deseamos que realmente sea muy promisorio, que podamos vivir dignamente. Bien, y para la familia, ¿qué esperaría? Para la familia que podamos mantener nuestra fuente de trabajo, creo que es el principal motor, ¿no? Para poder ser dignos, para poder trabajar y bueno, darnos a veces también estos gustitos como es poder recorrer algunos lugares del país. Bueno, mira, somos de Bahía Blanca, lo estamos pasando muy bien acá en el Bolsón, les deseamos felicidades, un feliz año nuevo y un próspero año nuevo para todos. Y bueno, y que todos estén bien, súper bien. Esos son mis deseos para todo el mundo. Bien, y para la familia, ¿para usted qué desearía? Lo mismo, felicidades para toda la familia y augurio, paz, amor y felicidad. ¿Su nombre? Isabel. Isabel, muchas gracias. Igualmente para ustedes, que pasen un feliz año nuevo y les deseo lo mejor. Un deseo de fin de año. Bueno, a ver, esperanza, que falta para todos, paz y amor. Creo que... No, a decirle a toda la gente de acá de la comunidad del Bolsón y de la comarca que tengamos un mejor año, que bueno, este ya está. A seguir con esperanza para el año que viene y disfrutar, disfrutar que esto es lo más lindo que hay. ¿Venía un deseo para la familia o en lo personal qué esperaría? ¿Qué esperaría yo como un deseo para mi familia? Poder estar juntos, que estamos un poco separados. Creo que Bolsón se formó con gente que ha venido de otros lados. Hay mucha gente lejos de sus orígenes. Bueno, podernos encontrar. Sería bonito. Y bueno, creo que gracias a Dios, nosotros desde que llegamos acá estamos pero felices. Felices porque es un lugar hermoso. Es muy intenso todo lo que pasa acá. Todo. Todo. Todo es muy intenso. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Feliz año. Un año diferente. O sea, con, no sé, mejor economía por ahí. Y nada, felicidades para todos. ¿Y para la familia qué esperaría? Lo mejor. Que cambie todo también. Para todos. Muchas gracias. Gracias. Hola, buen día. La señora me va a contar un deseo para el año nuevo. Ay, que toda la economía se mejore para la Argentina. Porque a todos nos corresponde también vivir bien. Y bueno, muy hermosa la ciudad. Hermosa. ¿Algún deseo para la familia? Y salud. Salud. Salud, que es lo principal. Y bueno, porque el dinero viene trabajando y todos trabajamos. Así que, pero bueno, eso está también en la economía de todo el país, ¿no? Y bueno, muchas felicidades para todos. Muchísimas gracias a todos. Feliz año. Igual. Bueno, muchas felicidades para todos. Armonía, que nos llevemos bien, que no tengamos tantas diferencias los unos con los otros. La verdad, tenemos un pueblo lindo con linda gente, así que los mejores deseos para todos. Bien. Y para tu familia y para vos, ¿qué esperarías de este 2019? Uf, y como todo, un pequeño que sea mejoramiento económico, como para salir de las deudas y lo de siempre. Llevarnos bien, que es importante como familia, ojalá que sí, que estemos más unidos. Sí, siempre lo mejor, digamos. Marta, muchas gracias. Gracias a ustedes y muchas felicidades. Y miro, ¿qué esperaría para el año 2019? Más trabajo, menos aumento, y bueno, y que se mejore el año. Bien, y para la familia, ¿qué esperanzas o qué expectativas tienen? Y éxito nomás para la familia y bueno, que sea un buen año para todos. Así miro, muchas gracias. De nada. Y viva Rives. Y viva Rives. Y que gane Costa. ¿Eh? Y que gane Costa. Claro. Obviamente. Bien, gracias. Nos vemos.